Déjame solitario, aunque no quisieras seguir llorando solo Espérame, no te vayas, que tu forma de hablar me parte el alma ¿Qué pasó en el barrio? Quiero que me digas todo Quiero que me cuentes qué pasó con mis amigos Algunos se fueron por el camino mal y se perdieron Pero mira, estoy aquí Y me duele mucho todo lo que estás diciendo Aún me es difícil recordar esta cara tuya Pero el sentimiento me dice que eres mi amigo Si yo soy tu amigo, yo soy aquel que un día jugó contigo Yo soy aquel que te escribía las cartas Pa' conquistar un nuevo amor Aún me es difícil recordarte todavía Yo soy aquel que un día peleó por defenderte Como quisiera Volverte a ver en cada espacio de esta vida Y que le digas a mi novia que la amo más de lo que se imagina Déjame solitario, aunque no quisiera seguir llorando solo Espérame, no te vayas Que tu forma de hablar me parte el alma Déjame solitario, aunque no quisiera seguir llorando solo Espérame, no te vayas Que tu forma de hablar me parte el alma Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Sabes que me alegra que me hayas conocido Ve y dile a mi novia que volví, que soy el mismo Sé que ella no viene Y hasta dirá que tú Nunca exististe Dile que yo estoy aquí Y que doy mi vida si ella me regala un beso ¿Dónde estuviste? Dime dónde cambió tu vida Estuve estudiando pero todo fue difícil No me eches mentiras Yo te conozco, dime lo que hiciste Porque a tu madre ahora la noto triste Cuando alguien pregunta por ti Estuve estudiando y es mi última palabra Pues yo te creo entonces porque sigues triste Si tú supieras lo que sufrí desde que salí de mi tierra Me abrazarías y me hablaras como hermano Porque yo me lo merezco Déjame solitario Aunque no quisieras seguir llorando solo Espérame, no te vayas Que tu forma de hablar me parte el alma Déjame solitario Aunque no quisieras seguir llorando solo Espérame, no te vayas Que tu forma de hablar me parte el alma Ah, 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 ah La, 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 la ¡Gracias!